Momentos de angustia y confusión se vivieron la tarde del lunes 19 de marzo, cuando en la esquina de las calles Benigno Romo e Hidalgo se suscitó un fuerte accidente entre varios vehículos. Justo a las 5.30 de la tarde, un vehículo Chevrolet Cavalier de color blanco venía bajando por la calle Benigno Romo cuando al cruzar la calle Matamoros se percató de que los frenos no le respondían y poco a poco iba tomando más velocidad. En el Cavalier viajaba una pareja y al ir avanzando, la mujer que iba de copiloto empezó a gritar que se quitaran porque iban sin frenos. Mientras tanto, en la esquina de las calles Benigno Romo con Hidalgo se iba gestando el escenario para el accidente, cuando se hizo un tapón de vehículos, porque circulando hacia abajo justo al pasar la esquina, un taxi se detuvo para bajar pasaje, mientras en el sentido hacia arriba de la calle, el chofer de un automóvil Nissan Sentra se detuvo porque iba a dar vuelta a la izquierda hacia la calle Hidalgo, pero no pudo porque el vehículo que iba detrás del taxi bloqueó la calle. Atrás del Sentra venía un Nissan Tida y una motocicleta itálica. El conductor de la moto no quiso esperarse y empezó a circular por entre los vehículos. En eso, el Cavalier sin frenos llegó bajando a toda velocidad intentando rebasar a los vehículos detenidos, pero llegó al tapón de la esquina y golpeó con fuerza y de frente primero al Nissan Sentra, después al taxi y al motociclista que se había atravesado entre los vehículos. Después, entre el Sentra y el mismo Cavalier, golpearon al Tida que estaba detrás y del fuerte golpe, el Sentra fue a dar hasta dentro de una tienda de ropa que está ubicada en ese lugar. De inmediato llegaron decenas de personas que escucharon el fuerte golpe y varias de ellas llamaron a los servicios de emergencias que rápidamente se desplazaron al lugar. Desafortunadamente, las decenas de personas que estaban ahí por el chisme no permitían que las ambulancias llegaran con celeridad. Finalmente, pudieron llegar los socorristas, los de la Cruz Roja a bordo de las ambulancias HAL 387 y HAL 389, los de Protección Civil Municipal a bordo de una ambulancia SAMU de la empresa privada San Juan Support, así como elementos de la Policía Municipal y Turística. Finalmente, resultaron cinco personas lesionadas. Los ocupantes del Cavalier recibieron fuertes golpes en sus cabezas, ya que al momento del golpe, pegaron en el parabrisas. El chofer de nombre Refugio Mora, de 50 años y vecino de la zona centro de San Juan de los Lagos, junto con la mujer que lo acompañaba, fueron llevados al hospital Horacio Padilla. Giovanni Zúñiga, de 19 años de edad, conductor del Sentra, presentaba dolor en la espalda. Lourdes Apolinar, conductora del TIDA, con algunas contusiones, y Eduardo López, de 42 años de edad, conductor de la motocicleta, todos vecinos de San Juan de los Lagos, fueron llevados al seguro para su valoración médica y mayor atención. Poco más tarde, llegó al lugar el ajustador del seguro que tenía contratado el dueño del auto Cavalier, asegurando que se haría cargo de los daños ocasionados, por lo que se presentaron ante el juez municipal en turno para el convenio entre los particulares.